La isla. La razón por la que Brenda Zambrano se peleó con Niurka se repetirá la historia. El pasado lunes, 28 de agosto se estrenó La Isla, Desafío en Turquía. El nuevo reality show de TV Azteca que entró en lugar de Servaíber México y las polémicas no se han hecho esperar, pues Brenda Zambrano y Niurka podrían tener otro nuevo encontronazo luego de la gran pelea que ambas tuvieron en la casa de los famosos. Después de que Brenda Zambrano se burlara del truene en la relación entre Niurka y Juan Vidal en noviembre de 2022, ambas famosas se agarraron un tremendo coraje que ahora la primera revela por qué ocurrió todo y que podría repetirse después de seis exitosas temporadas del reality de aventura más emocionante de México. La isla. Desafío en Turquía. Famosos y no famosos ya se hacen pedazos en la isla. Desafío en Turquía. Bajo la conducción de Alejandro Lucchini, La Isla. Desafío en Turquía se puso finalmente en marcha con 17 los participantes que buscarán llevarse la gloria. 12 famosos como Brenda Zambrano, Armando Araiza, Jackie Enaba, Carlos Trejo, Julieta Grajales, César Doroteo, Anaí Izali, Natalia Valenzuela, Maite Olalde, Julio Camejo, Irving Peña, Alexia García y muy posiblemente también Niurka. El resto de participantes salió del casting por todo el país en busca de más y nuevas figuras, incluidos Andrés Tejeda, comerciante, Gamaliel Sánchez, churrero y entrenador físico, Ana Barrera, ama de casa. Federico David del Guzmán, abogado igual y Cárdenas, empresario, aunque las miradas están puestas en si se repetirán las polémicas entre Brenda Zambrano y Niurka. El origen del odio entre Brenda Zambrano y Niurka. Tras reconocer que si se burló de Niurka, Brande Zambrano reveló para el podcast Rayos X que cuando entró a la casa de los famosos comentó haber sido abusada sexualmente por su abuelo, un tema bien complicado que incluso no entendían ni en su propia casa y la cubana puso en duda. Si me dolió y me dio coraje de que pensara que estaba mintiendo para permanecer ahí o para que todos sintieran lástima de mí y no fue así, dijo. La gente que ha pasado por ese tipo de situaciones sabe lo que es, lo que una sufre y el tiempo que lleva a procesarlo. En ese momento yo lo conté y fue súper difícil para que ella pusiera en duda un abuso sexual y pusiera a la gente en mí con contra al creer que yo lo hacía nada más por fama, pero yo nunca he usado a mi favor eso. Es un tema muy difícil y ese fue mi problema con Niurka, a quien yo admiraba, pero cuando salí me valió madres porque se burló hasta de mi cuerpo y me di cuenta de todo lo que estaba diciendo de mí. Me decepcioné mucho porque yo la admiraba. Ese fue el asunto con ella, añadió. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.